Hola tesoros, ¿cómo están? Aquí ando en mi colonia pobre, mi colonia popular, bonita y todo. Y aquí miren, bien a gusto. Y tesoritos, yo sé que hay gente que siempre me critica, siempre me critica cuando hago este tipo de videos. Y luego yo me puse a pensar, bueno, ¿quién es más? ¿La gente que me dice cosas buenas o la gente que me dice cosas malas? Y yo pongo en una balanza todo y me doy cuenta que hay más gente que me dice cosas buenas que malas. Entonces, díganme lo que me digan, échenme, maldíganme o lo que ustedes quieran, pero yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer público porque quiero que la gente tenga un poquito de empatía hacia los demás, que se pongan en el lugar de los demás. Ahorita tesoritos, yo venía de, yo vengo de acá de un mandado, este, y no, no traigo cubrebocas, no lo traigo. Y no hay nadie a quien esté infectando ni nada, ni he andado donde me puedan infectar. Ay, ¿qué tienen? Este, bueno, entonces tesoritos, yo venía en mi carro, este, manejando. Y de repente, tesoritos, pues uno va observando a la gente, va viendo, ¿verdad? Y se pone a imaginar cosas. Entonces miré a una muchacha ahí sentadita, mirando para todos lados. Y se me rompió mi corazón, este, porque tiene unas cositas ahí en el piso, tesoritos. Hay unas cositas, no sé qué cositas sean. Y haz de cuenta, pero bien poquitas cositas, está en una silla, debajo de un árbol, en la avenida. Y luego yo me puse a pensar, dije, ¿qué necesidades tendrá esa pobre muchacha? O sea, o sea, te pones a imaginar un chorro de cosas. Yo también tengo hermanas, también tengo familias. Y a mí me gusta la gente que, que, que cuando tienen necesidad, este, no andan ahí pidiendo, ni andan ahí, este, dando lástima. O sea, se ponen a tratar de echarle ganas. Entonces, tesoritos, a mí no me sobra el dinero, no me sobra el dinero porque no me sobra. Pero, afortunadamente, a comparación de otra gente que no tiene a veces ni pa' comer, que, 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 que viven al día, pues, no me quejo, ¿verdad? Entonces, yo quiero ir a ayudar a esa gente y, ni modo, si la gente que se ofenda o que se sienta mal, que porque digan que yo lo hago por interés, por otros intereses, este, lo siento mucho. A mí me vale madre lo que usted piense, lo que usted esté opinando de mí mal. Yo lo voy a hacer porque a mí me nace y quiero que la gente también vea que este tipo de acciones ayudan más a la gente que lo hace que a la que no lo hace o, ay, no sé. O sea, porque sientes una emoción en el corazón. Yo, por ejemplo, ahorita venía triste, venía estresada, con ganas de llorar. Y, y al hacer esto, yo sé que me voy a sentir mucho mejor, tesoritos. La voy a ayudar a ella, me voy a ayudar yo, porque me siento, me siento muy triste. Y vamos, a ver a la chica. Bueno, tesoritos, ya llegué. Y me paré más acá de este lado para, ay, es que pues también, o sea, me siento rara de llegar y llegar así como que grabando y todo bien padre. Pero, vamos a ver qué tiene la muchachita de cositas. La voy a comprar. Hola. Vamos a ver qué vamos a comprar a la muchacha. Miren, aquí tiene cositas. ¿En cuántas las chanclitas esas, mija? Las cafés están en 15. En 15. Y, y esas blusitas, a ver. Au, 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 au. Pero, bueno, esas blusas no me quedan tan muy grandes. Pero, le vamos a comprar estas chanclitas, tesoritos. Porque ahorita hay que apoyar a la gente. Como la muchacha, ¿verdad que sí, amiga? Que, que, uno no, uno no está por gusto, ¿verdad que no? Uno tiene necesidad, ¿verdad que sí? ¿Te puedo grabar tantito que tiene? ¿Sí? Bueno. Usted, déjese grabar y sonría y diga, hola. Hola. Miren, ella es un ejemplo de las mujeres que no están ahí de periódico. Pediches. Ella se pone a vender cositas. ¿Sabes que sí, mija? ¿Sabes que sí? Exactamente. Hay muchas que están ahí buscándose un pelado para que las mantenga. Y luego aguantar el pelado, ¿verdad? Mira, mejor se sale, vende unas chanclitas. Lo que haya. Mija, y usted no sea tonta. Cuando, cuando no tenga ropa para vender, vaya a los tendedores de las vecinas y arranque la ropa. Y salgase a saltar anoche a los muchachos. Miren, que traen tenis buenos. Se los robamos y luego los vendemos. Sí, los vendemos. Este, miren, pues entonces yo de la ropita pues no me queda tanto, pero le voy a comprar esas chanclitas. Las dan 15 pesos. Pero como la muchacha, pues, como todos tenemos necesidad y todos, este, de repente podemos ayudar, yo le voy a dar 250 peluchos a la derecha, la muchacha. Eso es para que usted, yo no le voy a preguntar qué necesidades tiene, no te voy a preguntar qué necesidades tienes, este, pero yo te voy a ayudar con eso y este, y esto es nomás para que la gente vea. Que donde vean personas como tú, que le echan ganas, este, que no están ahí esperanzadas a que les den. El dinero del cielo, hay que buscar, este, opciones para salir adelante. Opciones para ganarse la comida. ¿Tienes niños? Uno. Ay, coja. De 11 añitos. ¿De 11 añitos? De 11 añitos. Ay, tesorita. Ay, no, yo siento muchas ganas de llorar, yo soy bien pinche sentimental. Ay, ya sé. Y ni digan que son las pinches orfonas. Este, tesorita, me dio mucho gusto porque aparte son muy bien. Estamos vecinas, yo también vivo por aquí. ¿Ah, sí? Sí, aquí vivimos en nuestra colonia popular y estamos para apoyarnos. Muchas gracias, yo también vivo. Yo no me esperaba eso, la verdad. No, hermosa. Pues es que mira, fíjate cómo es la gente de indiferente. La gente pasa y pasa y pasa y pasa. Sí, sí, sí. Me tocó también igual estar de otro lado. Cuando yo trabajaba igual ayudaba con trabajo. Porque todos ocupamos de todo siempre, siempre. Es una cadena. Y la vida todos, todos vamos a necesitar un día del otro, ¿a que sí? Exactamente, exactamente, así es. Y ahorita me tocó estar de este lado, pues ahora hay que salir como queda adelante. Sí, mire el señor. Él va a vender sus ajitos. Bien bonita, él con su cubrebocita. Sí. Todo de otros en su lucha para poder comer esos de los cantos y por su cantos. Claro, ¿verdad que sí, hermosa? Ven, chicas, aprendan, échale ganas. Échenle ganas, no se desanimen. Y un día se van a topar a alguien, a un adeban y por ahí, que también les dé una ayudadita, no sé. Este, bueno, hermosa. Gracias, sí. A ti, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Ya vieron qué bonito es poder compartir un poco de lo que uno tiene. Y ustedes van a decir, bueno, a la gente mala, a la gente mamona. O sea, que esa nomás andan buscando en todos los videos y en todas las publicaciones de las personas. Buscando a ver, nomás a ver qué les van a decir. Van a empezar. Ay, porque quieres seguidores. Ay, porque quieres fama. Ay, porque quieres esto. No, no quiero seguidores ni quiero fama. Lo que pasa es que a veces ayudar te trae una satisfacción muy grande en tu corazón. Que no te imaginas. Y me dieron muchas ganas de llorar ahí con la muchacha. Pero ¿para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar? Mejor así, mira, me aguantan las pinches ganas de llorar y le damos. Bueno, ahí queda el video. Bye.